Gracias a Dios Hoy la vida me cambió, gracias a Dios Flaco y rearte Cabe de tremendo Te hice un rosario Aclamando a Dios Que perdonara todos sus errores Que estaba cansado de la vida Que le tocó Solo deseaba Que su tía fuera el mejor Tantas penas para un solo corazón Mientras sus ojos mi llanto derramaba Que de seguro el mar llenaba Y en el silencio solo aclamó Se escuchó su voz quebrantar Por tantas cosas que a su vida le pasaban Pero lo menos que se esperaba Que en un abrir de ojos su vida cambiara Gracias a Dios Gracias a Dios Hoy la vida me cambió, gracias a Dios Porque es que tanto sufrí, ese era yo Porque es que tanto sufrí, ese era yo Hoy todo lo miro distinto Porque yo siempre confío en Dios Iba a la escuela Iba a la escuela y no tenía cuaderno También tenía rotos los zapatos Pero siempre tuve perseverante De que algún día se pase este mal rato Iba a la escuela y no tenía cuaderno Y en el silencio solo aclamó ¡Chao! Dj, cristian, al varito canoles Suwi, Muñoz daIC, Wee N� dj Y playa, tamper, jean de producer El prospect de la melodía Este es K, ven, sé Es de lo que vinimos Pueblo tuyo you, lucha lucha Después pisa en ella lucha No de rindas por tu lucha que dio a cada quien y tiene su a-tú Y lo tu y yo lucha lucha, después y el sangue cha dura Que dio a cada quien y tiene su a-tú Por tu y yo lucha lucha, después y el sangue cha dura No de rindas por tu lucha que dio a cada quien y tiene su a-tú ¡Osvaldo Barcia! Con lo tuyo Lucha lucha Después pinza en PORES No te rindas porque El meu정 es su guadão Con lo tuyo Lucha lucha Después pinza en PORES No te rindas porque El meu정 es su guadão ¡Suscríbete al canal!